En el fondo las mujeres sabemos que la gente realmente juzga lo que ve por fuera La película Sexy por Accidente observa de cerca a Renée, una chica de veintitantos años de edad que lucha con una baja autoestima hasta que un día se golpea en la cabeza y de repente se ve a sí misma con una belleza de supermodelo Esta conmovedora comedia tiene algunas cosas buenas que decir acerca de darle gran valor a la belleza interna y de vivir una vida llena de confianza Desafortunadamente vemos algo de lenguaje vulgar, hay algunas escenas y chistes con contenido un poco sexual Así que solamente le puedo dar a Sexy por Accidente dos estrellas de cinco por su contenido para el entretenimiento familiar Para la evaluación completa visite conectados.enfoque.org Conectándolos al mundo del entretenimiento popular, soy Esteban Porras, Conectados es una producción de Enfoque a la Familia